¡Gol! 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 En esto vengo y en toque lo derrito Este gordo quiere muto pero helado derritió Yo te digo en esto yo te compito El helado no se derritió se lo comió el gordito Yo te digo la realidad es distinta Hey brother a mi no me pinza la de la bizarriada Pero si querés te tiro pa' rafada de rimas pavadas Pero yo no lo hago porque no es tan consagrada Es otro mambo y esto está extraño Hey gordo que pasó el corpiño ¿Lo dejaste hace años? ¡Gol! Espero que vos tengas buena rima porque las nalgas se te van a ir repartidas Es la tercera Vos querés no es consecutiva sino que tu vida se termina en tu pera Yo te digo no termina en tu pera termina en el tenedor libre Esta noche el gordo va a comer Le regalo dos empanadas ¡Gol! 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 Me regalan la empanada lo hacemos si autista Yo la vendo y le pago el dentista Lo hacemos bien copado y empezamos a improvisar Lo mato bien zarpado la rima ya voy a tirar Lo digo así y por eso digo roto Yo se me fue Empiezo a rimar y lo hago bien cebado Cuando tiro rima yo lo digo al solondrado Cuando yo tiro el frita le digo cante croto Busca gente feo en el diccionario y salta tu foto Lo hacemos bien bancado la rima va a tirar Lo hacemos bien copado y vos podés parar pensar Te lo digo así y por eso lo repito Lo hacemos bien zarpado y vos ven y hacemos un enanito Para que vean que vos sos repudito Cuando yo tiro bien la rima yo quedo derrito Cuando va a tirar la rima y todo el mundo cocinado Vale darle una Dale wally Si son gordito chupiamme la chota Un talle de ropa registивать илась Jada que os me voy a cojer Ahora voy a matarles cara abajo Ahora Wild CORINA ¡Gracias! 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 ¡Giclet! Focito, yo te digo la rima, yo no la grito No hago lo mismo que vos, yo no chupo los pitos él, descartate, la rima ya se prolonga se parece acusar la diferencia que es gorda y el ritmo viene y progresa El guachín te da cocho y vos no aguantaste la pieza De pollo, obviamente, gordito no te hagas vida Si te digo, ahora no reflejes, se repite y termina tu vida Ey, no te equivoques, brother, la final estaba nombrada Era la CLK, pero yo te dejé pasar porque no quería entrar en esa pavada Bardeo de gorditos, bardeo de gorditos Y vos acá, gordo, vos acá no haces nada, yo sé que te excito Como a él, vos ibas a robar tu política Y vos querés, yo acá te rompí el culo porque soy el guiza Y el tiempo no se termina El jurado decide Una seca nomás, yo te lo paso Te voy a dar un par de secos que te lo paso Ah, pero te voy a dar un par de secos que te lo paso Yo te voy a dar un par de secos que te lo paso Dale, un beat, dale, loco, dale Acá tu cadáver no va a tener sangre Sino que tiene grasa y cada vez se hace grande Yo te digo, la diferencia es distinta Rapero que pinta por rapear y otro que pinta por comida Mi realidad es muy distinta Te digo, gordo, yo acá te pinto con mucha tinta Pero no me van a aguantar ni dos baldes de 20 litros Para pintar todo eso no entra ni siquiera en vitro Te digo, mi ritmo viene y se acelera Hablaste de mi remera, se ve que te gusta y es cualquiera Y estás mirando la palabra Te digo, ¿te gusta? Dale, 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 que sí, va a hacer que tu culo se abra La diferencia se prolonga Ey, guachín, yo te digo que la tonga La tonga viene y va, pero no mantiene Tatengue, puto, la cola resentida todavía la tienen ¡Ey! Hacemos bien zarpados y empezamos improvisados La rima que va tirando y alto que va a embalar No sé qué me dice de la CL que replica Que va a hablar, puto, si me confiar a mitad de tus clicas A ver, no, 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 no Lo digo bien zarpados, niña, toque ya lo encima Al huiza, al pala, lo digo en la emera Y al luni me cogieron madriera Yo tiro al final, niña, toque ya lo paso Lo digo bien zarpados y en la rima ya arraso Que hace así, por eso te estimulo Que a tu vieja me parece se la coge el lulo Lo digo bien zarpados, lo hacemos bien zarpados Por eso ya le dispongo Le hace así, pues se la chupate al patobita en Congo Mi hermano, vos te vas pa' atrás Y yo te hice bien zarpados Dale guachín, dale guachín Dale guachín, dale Me encanta el arborno No me importa lo que aguante Un tremendo gato y con esto un elefante Con esto un elefante Vos chupan un huevo Se ve que el gordito se comió el chanchito Tengo de nuevo Y el chanchito con el huevo A mi rima la vieron Si ese lo copió de nulo Y a vos, a tu mamá que le hicieron La pelinita suena bien completa Habla de chuta, de choc Y a las viejas le nombraron la cajeta Deciden lo que va todo Dos, dos, uno ¡Ganó! ¡Aplausos! ¡Vamos allí! ¡Dale guachín! ¡Se viene la tercera! ¡Deparaste pichoncito! ¡Se viene la tercera! ¡Gol! ¡Gol! ¡El goco contra el plazo! ¡Vamos allí guachín! ¡Vieja escuela! ¡Contra viejas muelas! ¡Vamos allí guachín! 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 nada, es simple grasa, te digo yo, el vestido se rebasa. Es la vieja escuela, este dice, pero este no tiene muela porque se la perdí en el parripollo de la casa. ¡Haberno! ¡Haberno! ¡Haberno, chico! Hablás de mi diente, hablás de mi vieja Yo no aguanto la mamá de hoy a saber quién se entretiene Yo no quiero que lo haga de mi papá ¡Haberno! ¡He hecho palla de las pinzas porque la esta mamá lo tiene! ¡Haberno! ¡Haberno enjuntar que tristos, a las fiolas! ¡Esperar en un segundo parado de romperte la cola! ¡Sale! ¡Se en el K! ¡Avanza! ¡Este no pasa nada ni siquiera ha al tranza! ¡Haberno! ¡No le da la panza para levantarse del sillón ¡Y caminar hasta la heladera! Ehhh mi bebo! A ver, vamos! Si! 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 No se que habla eti por saber que ella replica y cuando yo tiro Benfita a el puto le salta la tira cuando yo tiro Benfita ya me voy de gira por la madre se entretiene y ya sabemos por qué entro en la clica mate amigo, te lo digo y se parrama se lo coge el nulo y a tu vieja, por a atrás el pala lo hacemos bien zarpado y sin saberlo lo hago bien compadio y no puede bien comprenderlo Lo digo así zarpado y a la moraleja Diente feo, jopo de previs, terrible torreja Ya pasé, no sé qué mirá, te lo digo, sabes el muerto Son re deformes y encima medio tuerto Mi amigo ya te mato, 7 puto, entrega el cubito, él me mato ¡Aplausos! ¡Qué batallita! ¡Vuelta! 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 ¡Venga, mejor lugar, Rocco! ¡Macho, por fin! ¡Rap! ¡Que no escucho! ¡Buena la onda esa! ¡Nadien ante Dios! ¡Sí, yo! ¡Me van a salir! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Está bien! ¡En serio! ¡Mándenme! ¡Dale! ¡Cuenta, bro! Dale vuelta a esperar con la ropa Dale vuelta a la ropa Dale vuelta a la ropa Dale vuelta Yo 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 Tiramos la rima copado y a toque sabe que ya se embala Lo hacemos zarpado y este puto Contra misa queda de cara para que vean Que a toque te lo digo y sin sazón El hijo de puta diente feo Barbita parece un lobisón Yo tiro el freestyle Te lo digo y se ahorra cuando tiro el freestyle Y vos sabés que ya se copa Porque cuando tiro rima este puto lava la ropa Y encima de su clica El puto va a comprar la coca Vamos a rimar mi amigo al toque ya configo Yo digo bien zarpado Por eso ya me río Es así repetida y ya está sabida Si vos sabés que puto A vos te coges toda tu clica A ver hermano Hey brother Yo te digo tengo un doble tempo acelerado El gordo no se acelera si no queda noqueado El habla de mi clica parece que está pasado El habla de mi clica el pala lo tiene clavado Mi primo viene y se acelera Vos preguntás porque yo entré a esas compes O vos preguntás porque yo estoy acá Te digo porque vengo a sacar al gordo rodando Mi primo viene y se acelera Vos hablaste de mi clica y ahora sos cualquiera Vos te complicás y hablás de mis orejas Mira esa papada no te da bola mi vieja Esto se prolonga Hablaste de mi clica del rulo y ahora se impone La final es contra él y este el SIA vos te pones Yo te digo una piña y mato a este siome Aplausos muchachos Aplausos 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 Aplausos